¿Qué tal a todos chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y sean todos bienvenidos nuevamente a día de hoy Estamos de regreso, ustedes ya lo están viendo en sus pantallas Plantas contra zombies, Garden Warfare, estamos de regreso Con un nuevo capítulo de reto de suscriptores En esta ocasión el episodio ya número 9 Hemos pasado por retos en verdad bastante divertidos, retos bastante locos Retos que obviamente nos han puesto un poquito a sufrir Pero que a fin de cuentas nos hemos divertido muchísimo con cada uno de ellos Y el día de hoy estamos nuevamente de regreso con el episodio número 9 En esta ocasión vamos a hacer un reto el cual es yo diría que lo contrario Algo que ya hicimos en un reto pasado Recordarán que alguna ocasión yo jugué con lo que fue un cactus Jugando con la sensibilidad en cero La verdad que fue algo bastante complicado Especialmente porque aumentamos la dificultad jugando con el cactus camuflaje Ya saben como funciona Y que prácticamente depende de su mira a este personaje Así que en esta ocasión vamos a hacer lo contrario a dicho reto Vean ya tengo aquí mi cactus camuflaje Veanlo todo guapo acá como que todo blanquito con ojos de lujuria Veanlo Y nada vamos a elegirlo Y vamos rápidamente a las configuraciones Bueno déjenme mover un poco de acá No sé que me hagan el amor Ok opciones Antes de nada sensibilidad al máximo Ahora mirada Vamos a ver aquí es aquí mirada normal invertida Perfecto ahí lo tenemos Vean esto Vean esto es en serio Sensibilidad máxima vista invertida Este episodio va a ser Este episodio va a ser un asco En serio O sea no voy a matar nada Se los juro Voy a sufrir como nunca Y no voy a matar a nadie Ay Ay Ok ok tranquila Debo de conservar un poquito la calma Debo de conservar un poquito la calma Y vean Encontrarme gente que no se mueva como ese tipo Muérete Si No se movía Wow Mate uno Woo Ya me siento realizada en la vida En serio Ahora Ay ¿Quién me está matando? ¿Quién me está matando? ¿Quién me está matando? Ahí está Ahí arriba Ah no es disantrelladora ¿Qué es una disantrelladora ahí arriba? Vean ahí viene un científico Aquí Aquí Tranquilo Apunta tranquilo Dale wey Dale Ay Si le das Si le das Si le das al hijo de puta Ay se me cagó el cartucho Venga asistencia 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 Vean Es kiss Pero voy a tratar de colocarme por aquí De una manera estratégicamente camper Aquí Aquí Ya es mío Mío Yo 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 No Se lo quería robar Ay Güey Que pedo Igualmente hay uno de los de camuflaje Del otro equipo Vean su barbita de diamante Se ve súper genial Venga Llevo uno Y yo creo que gracias al tipo que estaba sin moverse Me ha dado la oportunidad de liberarme de este reto Y decir Woo Mate uno En serio se los juro Está súper difícil Más Principalmente por Por la vista invertida Porque por la sensibilidad Pues si está un poco alta Pero creo que Creo que la podría soportar Pero vean Esto si es brutal Híjole Ese bolsar El bolsar marrano No se muere Ese bolsar marrano Shit Es un hijo de Puta Güey Ya lo tengo Ya lo tengo Tranquilo 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 Ven acá Hijo de puta No Me va a matar Me va a matar Hijo de su Uuu Vieron Le pegué como tres veces Y el vato No se acongujó En lo absoluto No se acongujó O sea Aguantó Me supo poner bien Sus vallas Y Vaya Llegó alguien Que lo salvara Ay wey Es que vean Esto está súper difícil Ay Es que no puedo No puedo Te los juro Que está muy Vean Ay Luego para acabarla De amular Una mosca Me está molestando O sea El reto Todavía aumenta La dificultad Venga Al gorrito Del fondo Al gorrito Del fondo No puedo No puedo Ay Güey Que pedo Me aventé Un 360 Me aventé Un mortal Que pedo Un mortal Hacia atrás No veo No veo Hacia donde voy Quítense Como un carajo Quítense Ok ok Tranquilo Tranquilo Ay un maldito Oh el estar es en serio Toma Mío Oh se los gané Se los robé Ok ok Tranquilo Tranquilo Vean Vean el que está arriba Vean ese que está arriba Campeando like a vos No vean nadie No vean nadie Ok no vean nadie ¿Por qué tiraste este frijol Aquí amiguitos Es mi pregunta Es ulcer marrano Mío 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 No Me congeló Antes Otro maldito Ulcer marrano Una mosca Me está molestando Que carajo Ese tipo ya me hizo el amor Dos veces Es el mismo Ulcer de hace rato Es en serio Es que vean Mi sensibilidad Es un asco No 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 La misa invertida Es lo que más me está frustrando Porque La sensibilidad como sea Si quisiera Podría soportar Pero Amiguito yo te salvo Amiguito yo te salvo Te lo quería ganar Hagan el amor A ese Ulcer Ah ya se lo Ya le hicieron el amor Voy a quedarme aquí Vean Se lo tragó Invisiblemente Que rayos No Ya están en el jardín ¿Es en serio? Ah ulcer marrano Es básico Muere Ah le pegó Un crítico Le pegó un crítico Ok Vamos por aquí Vean Aquí vienen dos Por ahí van a salir Por ahí van a salir Asómate Asómate gordito Oh Asómate de nuevo Híjole Se me fue por acá Es que No puedo No puedo manejar esto Es tan difícil Ay No puedo Aquí viene un otro El marrano Ahí Asómate amiguito Asómate Hijo de Ay wey Que pedo Maldito coronel de tanques Veanlo Maldito coronel de tanques Me está haciendo el amor No veo No veo nada Uy Ok Tranquila A ver aquí Aquí Pon tu mira Allá lo vi Este cuarto Mira en la cabeza Boom headshot Boom headshot Boom headshot Boom headshot Híjole No le di el otro Es neta Arriba Arriba Boom headshot Boom headshot Asómate Pon tu cabeza No te muevas No te muevas Mira ahí viene otro Con cuernitos El de los cuernitos El de los cuernitos No Ya no está Ok No 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 Ay Pero por qué me llegan por atrás No veo No veo Amiguito Espérate No no veo She No veo Corre 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 Un cuernito No Maldita sea Me mató María José Vean Ahí me mató No sé quién Tengo una idea Quién sabe María José Pero me mató María José Es en serio Qué triste Bueno alguien está haciendo ruido Oh Maté a alguien Con papapum Mis papapum son de dioses Vean ese de los cuernitos hasta allá arriba Boom no te muevas No te muevas Boom headshot Boom headshot Uh Alguien está haciendo ruido No hable Por favor Ok Listo Silenciado el señor Enamawredbat 1815 Soy chaca For the win A ver Este hijo de puta Ay Maldita puntería Asquerosa Uy Rachita de dos Oh yeah Vean ese que está de fondo No te muevas gordito Hijo de su gordita madre Ahí viene Aquí vienen dos Aquí vienen Los congelaron Oh sí Los congelaron Míos No Maldita sombrero Sombrero Bueno este si fue un sombrero Creo que sí Sí voy a desfrijol con sombrero Ah Aquí 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 No te muevas Bitch No te muevas Rachita de tres Bitch Oh sí Rachita de tres ¿Quién fue el que me disparó? No lo veo ¿Está arriba? Ya lo vi Vean Este Boom headshot Boom headshot Bitch No te muevas No te muevas No te muevas Boom headshot Bitch No Vean Vean ¿Dónde están quedando mis malditas? Mis malditas espinas Está arriba ¿Dónde está? Ya lo perdí de vista No Me mató ¿Dónde está? Hijo de su Me está campeando bien laica O sea Si yo estaba campeando Este tipo me está campeando Mucho más laica A vos que yo Ok Vamos 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 Adelante 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 Trickshot Boom Ay wey Vean ¿Verdad si se podría hacer trickshots? Digo Si no puedo ni apuntarse En que voy a hacer un trickshot Boom headshot Oh yeah Ahí está otro arriba Asómate amiguito Asómate amiguito Asómate amiguito Boom headshot Boom headshot Boom headshot Uy Rachito de dos Ahí está otro Ahí está otro arriba Ahí está otro arriba amiguito Ay no puedo Sube del carro Ahí está otro arriba Ya no está No puedo caminar ¿Por qué? No 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 puedo caminar No puedo caminar No puedo caminar Es que me entra el pánico Me entra el pánico Cuando me empiezan a disparar Y quiero correr hacia todos lados Y no puedo Se los juro no puedo Ok aquí La técnica va a ser Campear like a boss Desde aquí Aquí está un spot Muy tryhard Vean desde este carrito Puedes ver Puedes ver El infinito y más allá Vean Vean este hijo de puta No tengo No tengo puntería Es un Ay es que no tengo puntería Te aprovechas de mí Te aprovechas maldito Tunefaltol 342 Supremenatol Pagminati O no sé Oh si ya mamá El tipo Que rayas Estoy delirando Maleta sensibilidad Es que no Lo de la invertida Es lo que no me deja Hijo de puta Ven acá Ven acá No no puedo wey Muy 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 tryhard Ok Ese del techo El del techo Boom headshot No 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 Boom headshot Boom headshot Boom headshot Uy Por ahí hay otro Hay un científico por allá Es mejor que ponga esto por aquí Voy a poner barreras Para ayudar a mi equipito No hay nadie Aquí vienen Aquí vienen Aquí Atención 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 Boom 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 headshot Boom headshot No la bomba Ay lo maté Oh si Ok Espera 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 A ver Oh ven ese cactus Haciendo acá Triangulando al enemigo Eh Yo no veo a nadie No Ahí viene un gordito Es en serio Bueno voy a destruir la torreta Como todo un dios Este que está aquí arriba El que está aquí arriba No te muevas amiguito Creo que ya entraron por ellos Ese que está en el techo El del techo El del techo El del techo Boom headshot Boom headshot Boom headshot Uy Oh El roche de tres Oh Ese es de dioses Ese es de dioses El gordito es mío No me lo ganaron Ok voy a poner aquí Ahí van Ahí van Ahí van Ahí van ¿Dónde están? ¿Dónde están? Volaron Aquí viene el científico El científico es mío Ese es mío Es mío Es mío Es mío ¿Dónde está? Hijo de puta Se me fue Boom headshot Boom headshot Ay Le bajé un crítico De sesenta ¿Por qué me lo quitaron? Ahí va el Ahora sí Quítame ese El star Quítame ese El star Boom Boom Oh Se me están hiriendo No, 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 no Es el científico El científico del fondo Boom headshot Ay Lo tengo en mi cara No Lo tengo en mi cara Lo tengo en mi cara Ay Le pegué un crítico O sea Tan solo era darle uno más Tan solo era darle uno más Asistencia Genial Venga Dos minutitos Dos minutitos Estamos siete Cero a siete Ahí Genial Voy a tratar de moverme No me puedo ir Y meter ahí Al mero Al mero medio del asunto Oh Miren lo que hay aquí Uy Vean Tengo aquí Tengo el spot Tengo el spot Quítate Quítate Se me fue el científico Le pegué dos críticos A alguien Más bien Más bien un crítico A cada quien A ver Ven acá No veo nada No 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 Lo tengo aquí En mi cara Otra vez Quítamelo Quítamelo No Es que Güey No No puedo Me invito a invertir De contra un científico Es lo más estúpido O sea No puedo No puedo De cerca Si de lejos Campeando Mato a uno Imagínense de cerca No voy a matar Absolutamente nada A ver Aquí Aquí A ver Trata de ponerte aquí Y desde aquí Uy Aunque le estorbe al de fuego No importa Vieron como le estorbe al de fuego Seguro me meto a la madre Aquí viene un gordito No te muevas No te muevas Boom Headshot Boom Headshot Boom Headshot Maldito gordo ¿Por qué no lo ponché? Lo debí de haber ponchado Pues está bien gordito Nada más acá Una aguja En su panchita Ya Peta Aquí viene Aquí viene el gordito Ay Hijo de su Pinche gordita Güey Ven acá Oh Si le pegué Oh Fue un tiro de suerte No lo levantes Ya eres mío No lo levantes tampoco No Hijo de puta Güey Un rayo de tres ¿Cuántos llevo? Llevo tres Econmista invertida Y sensibilidad a full Con el cactus camuflaje Fuck yeah Ah Ese tipo me está bailando Hijo de puta Me está bailando alguien Háganle bullying Háganle bullying Al tipo que está burlando de mí No sé quién fue Ahí está burlando de mí Háganle bullying A ver aquí ¿Cuál va a ser la táctica? Lo mismo, ¿no? Campearla Y que vamos a subir aquí Miren para Para que me camuflaje Acá con la Oh Vean esto Oh Vean ¿Creen que sí me vean? A ver No me voy a mover A ver si no me ven No, no sé A ver A ver Aquí a quién le puedo disparar Vean Oye Esta táctica está buena Vean O sea Me camuflajeo Acá bien HD Con la Con la plantillita A ver Ahorita que me empiecen a llegar Aunque de aquí no tengo mucho ángulo Vean Ese es ahí Boom Headshot Uy Venga Ya que yo el primero En mi trampa En mi trampa secreta Vean Ese tipo que está hasta arriba ¿Qué pedo? No te muevas No te muevas No te muevas Soy un dios del camuflaje Se los juro Soy un dios del camuflaje Nadie me va a ver Nadie me va a ver Nadie me va a ver Apuesta que nadie me va a ver aquí No me ha visto No me ha visto No me ha visto Güey Soy un dios del camuflaje Güey Ese de ahí tampoco me ha visto No me ha visto Yo sé que no me ha visto Yo sé que no me ha visto Uy Rachito de cuatro Güey El olzar El olzar marrano Muere, hijo de puta, güey No, me caí No, 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 corre, 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 corre No, güey, no me puedo subir ya Güey No, era un dios del camuflaje, güey La cagué, güey No, güey, era un dios del camuflaje, güey La cagué bien perro, güey, qué pedo ¿Por qué me moví? Era un maldito dios del camuflaje Y vean la mamá que hice Ah, ya me subí, ya me subí Ahí está, ahí está, ahí estoy de nuevo, estoy de vuelta, estoy de vuelta Estoy de vuelta, soy el dios del camuflaje Ese tipo de ahí, mira, no te muevas Boom, headshot Ay, sí le di, pero no se murió No tengo que mover la palanca izquierda, solamente la derecha No, ya me vieron, ya me vieron, ya me vieron A ver, sí me vieron Yo creí que era un dios del camuflaje Yo arranché cuatro, güey No me levantes, amiguito Si quieres no me levantes, tú mejor ve y mata Yo ahorita salgo Con la vida full Creí que era un dios del camuflaje en esa plantita Nunca la había pensado, eh Se vio bastante chido eso Esa acción Acá toda camuflajeada Como todo un dios Vean, este tipo de aquí me va a matar Sí, a huevo, a huevo Hijo de toda, hijo de toda No puedo contra él Mátalo al hijo de puta Hazle al maldito amor Ah, ya le hicieron el amor Ya me van a levantar mis amiguitos El enemamortet bat 118 O algo así Vean, aquí están Hijos de Mueran No, corre Corre Uy, maté a alguien Ah, yeah Venga Ese tipo de ahí no me ha visto No te muevas No te muevas No te muevas Hijo de puta campera Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Se va a subir ahí ¿Por qué se quiere subir a los spots altos? No entiendo No te muevas En su mera nuca era Boom, headshot En su mera nuca, güey A ver este En su mera nuca Boom Oh, yeah En su mera 100 Le di Ah, y otra vez el maldito del El maldito del estructura del delfín Está bailándome el pinche cuco Díganle algo Háganle bullying Mándenle un mensaje Díganle malto cuco Déjale hacerme bullying Por Dios Ok, aquí vienen Aquí vienen Vaya, pues para estar jugando De la manera que estoy No lo estoy haciendo tan mal Creo yo Mueren, hijos de puta Vean, ahí están todos Muere, bitch Muere, cuco Ihhh Vale, voy a bailar al cuco Voy a bailar al cuco Uy Ajá Ya, ya, ya Suficiente al cuco Suficiente bullying Aquí vienen Aquí vienen Aquí vienen ¿Dónde vienen? No veo a nadie No veo a nadie Allá Uy, 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 uy ¿Dónde está? Allá está uno Veanlo, veanlo Nada más le veo la manita, güey No lo levantes Boom, headshot Ahora tú también Oh, maté al uno Maté al uno Maté al uno Maté al uno El otro El otro debe estar a la mitad de vida Con uno que le pegue lo mato Con uno que le pegue lo mato Creo que le hicieron el amor Ese tipo que está aquí Qué pedo Están aquí dos bien camperos No se muevan Colateral No se muevan Les iba a hacer colateral Hijo de puta, güey No se muevan Les iba a hacer colateral Como todo un dios Ya me hicieron el maldito amor El panteón Ah, no, el panteón El panteón de Zomirito El panteón, güey Qué pedo No, es en serio Llevo Llevo 22, güey Qué bobo Soy un deus Soy un deus Soy un deus Con la sencilla invertida, güey Lo sé No necesito que me lo dejen En los comentarios Soy un deus Ya lo sé Desierto, es broma Ok Debo de mínimo echarme unos 25 A ver si puedo A ver Tres más Tres más Tres más Ay, una pinche mosca Me está molestando ¿Es neta? Quítate, güey Uy Venga Uno más No, otra vez Este tipo Este tipo otra vez ¿Por qué nadie me lo quita de encima? ¿Por qué nadie me lo quita de...? Ay, mata una mosca Me está molestando Levántame, amiguito Levántame y mátalo ¡Mátalo! Eres un güey ¿Por qué no lo mataste? Oh, sí Los vamos a detener Los vamos a detener Y vamos a defender El último jardín Como dioses No te muevas Hijo de puta Se movió No No te muevas No te muevas Tú tampoco Alguien muérase ¿A poco no le estoy dando En la cabeza A los dos? Le estoy dando En la maldita tatema A los dos No mames Me llegó por atrás El vato No, se acabó Prorroga La están empujando Como dioses Y si le alcanzaron Bueno, 40 segundos Para aventarme todavía Otra kill Venga, así lo hago Así lo hago Venga, 40 segundos Para otra kill A ver, desde aquí Desde aquí Like a vos No te muevas No te muevas Hijo de puta Oh, sí, le di Güey, le di a cross the map Oh Qué chido Ok, uno más Ahí vienen todos juntos Como bola Como manada Como pinche parvada De zombies Muéranse Hijo de Ven, ven Nadie se muere No Espérense, espérense Voy a poner papapumba Aquí como dios Alguien muérase Hijos de puta Ya, alguien muérase Neta Como un carajo Como un carajo Nadie se murió Hijo, se acabó Se acabó Sí, se acabó Ah, no la pudieron hacer Ganamos el último jardín ¿Es en serio? Oh, yeah Vaya, chicos En verdad Una locura de red El día de hoy Me sentí muy tronco Demasiado tronco Jugando así Les debo una partida Con el carajo de su camuflaje Acá más chida Sin nada de reto Sin nunca concentrado Metiendo headshots Acá por todos lados Pero bueno Yo estaré en un próximo video De momento Yo ya me convido a despedir Porque esto ha llegado ya A su fin Reto escritorio número 9 24 vagas Casi 10 mil monedas Y nada En verdad Estuvo bastante divertido La pasé genial Aunque me frustré un poquito Así que les mando un saludito a todos No olviden dejar sus comentarios Dejarse un like Y suscribirse al canal Para no perderse detalles De ningún próximo video De momento Me despido Un saludo a todos Y nos vemos Después Adiós Adiós Gracias por ver el video.